Bien, ahora pasamos a otra parte. Por favor, voy a pasarles el video de nuestra clase que nos toca. ¿Para qué fecha y día? Eso lo fue para el 24, antes que salgamos de vacaciones. Miren a este niño, chicos, miren a este niñito. Es un niñito que ha venido a estar con ustedes en este día. Y a Tabi se va a inventar un problema con esta resta. Yo tenía 831 coches y vendí 348 coches. ¿Cuánto me quedaría? Muy bien, ¿cuántos coches quedan? Pues restamos. Para restar tenemos que quitar de las dos columnas lo mismo. Va a quitar 300 de golpe. En la última quedan 48 y en la primera 531. ¿Ahora cuántos vas a quitar? Aquí hay un número. 40 es un poco difícil, ¿eh? Porque en esta de aquí tienes 31. ¿Por qué no quitas primero 30, que es más fácil? Muy bien. Quita 30. ¿Y nos quedan? Si había 531. 501. Muy bien, 501. ¿Y en la última cuántos? 8. No, 1, 1. ¿Cuántos? 1. ¿Uno solo? 48, ¿le quitamos 30? Vale. ¿A las unidades hay 8? Eso sí. Ahora podemos quitar uno solo para que te queden 500 y sea más fácil. Quita uno. ¿Cuántos te quedan en la primera? 500. Muy bien. ¿Y en la segunda? 8. Hay 18, ¿le quitas uno? 17. Muy bien. ¿Y ahora cuántos puedes quitar? 7. Bueno, o 7 o 10, lo que quieras. 10. 10. 500 menos 10, esta es difícil. A ver, si ustedes pueden ver aquí el trabajo que está haciendo el niño, ¿para ustedes les es más fácil hacer así o es más enredado? Más enredado. Más enredado. Más enredado. Más enredado. Más fácil es que ustedes puedan operarlo de la manera como lo sabemos hacer, como lo hemos estado practicando. Aquí primero el niño lo está descomponiendo, está descomponiendo las cifras para poder restar. Nosotros también podríamos hacerlo así, ¿ya? Pero necesitamos hacerlo, necesitamos hacerlo de la manera que ustedes ya lo saben hacer. ¿Ya? A ver, vamos a ver un poquito, vamos a hacerlo como nosotros sabemos hacer. Si yo tengo esta cifra, 831 menos 348, ¿cómo lo harían? A ver, cada uno de ustedes, opérenlo. Quiero saber que ustedes hagan esa resta solito. El primero que lo termina, me dice la respuesta. Ya comenzamos a contar el tiempo. ¿Quién lo hace? ¿Qué cosa? Ya lo dice, Génesis, 800, el primero que lo que era, el primero que lo que era como usted sabe hacerlo. No pude escuchar mis... Génesis, opérense recta, rápido. ¿Qué resta? ¿La que está en la pizarra del niño? Sí, la que está haciendo el niño, el niño está haciendo, ha estado haciendo... Ah, ok, eso será pan comido. A ver, pues, rápido, ya tus compañeritos ya te ganaron, ¿ah? Yo sé la respuesta, creo que es esta, creo que es esta. A ver... No, solamente el primero que termina le hago caso, ¿ah? Sí, es 517. ¿517? Sí, 517. 517. Creo que no, ¿ah? 517 es una resta. Por eso, 517. ¿517? ¿Y ahora? ¿8? ¿Cuánto? ¿7 menos 3, 2, 1, 4? 517. ¿Sí? 517. 517. ¿Ves? ¿Cuánto es 416? A ver, a ver, a ver. ¿Ustedes han restado 831 menos 348? Sí. ¿No están equivocados? Porque... 8, 11, 6. ¿Cuánto es la balance? ¿Dónde? Yo no lo digo, yo no lo mando, hermano. ¡483! ¿127? ¿Eso? ¿400 cuánto? ¿83? ¿483? ¿483? Este, 483. ¡Ah! 456, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10. El que dijo 483 fue José, José Magallón. 483. 483. Yo soy Joaquín. Joaquín, perdón, Joaquín. 483, chicos por ahí me dijeron 500 y tantos ustedes tenían que haber hecho el préstamo el préstamo ya listo a ver, voy a cortar esto, voy a cortarlo y vamos a ver entonces las rectas que vamos a desarrollar mientras ustedes van desarrollando las rectas en su libro voy a decirles a los niños nuevamente por favor, cada uno uno por uno les voy a dar una recta a ver, el niño es Altamirano copia por favor la siguiente recta Altamirano, ya no es suma hoy es evaluación de recta hijito, Altamirano restame restame por favor 342 escriben 342 342 Alejandro pero ahorita escribo todos tienen que estar listos con su lapicito y su papel Alejandro 342 342 menos 342 mis yo ya sé la respuesta la respuesta de la resta del niño ¿cuánto fue Genesis? 682 682 no puede ser hice el préstamo mis hice el préstamo Génesis Génesis 831 menos 348 menos 348 ¿y si no los préstamo? 3 848 no, sale mal sale mal Génesis está mal 463 si ya lo dijeron por favor ya Génesis vuelve a restarlo corazoncito vuelve a restarlo ok más sí ¿cómo era? ay Alejandro ¿cuánto era a mí? Alejandro te vuelvo a repetir Alejandro ya hijos me vuelvo a repetir Alejandro 342 menos 119 allá 300 menos 29 ¿no? 100 una una centena una decena nueve unidades menos 119 te he dicho viejito ya Alejandro Mía Mía por favor copie la siguiente cifra 426 menos mis 324 ¿no? Alejandro 342 menos 119 ese es el tuyo otra vez 342 menos 119 Mía 426 menos 29 Tiago Tiaguito 304 menos 79 Tiago 304 menos 79 Abigail 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 423 423 423 423 menos 30 y 39 perdón 29 9 ¿Adi? ¿Copiaste? ¿Mía copió? ¿Tiaguito copió? ¿Tiaguito? Yo estoy anotando los números ¿ah? Ya a ver abril me voy a quedar en abril y gabriela abril 420 menos menos 18 y abril 420 menos 18 Gabrielita ¿Gabrielita entró? Sí, ¿verdad? Sí, la puse a admitir a ella Gabrielita 403 Gabrielita 403 menos 19 Gabrielita 403 menos 19 384 Gabrielita ¿ya lo desarrollaste? Sí 384 403 ¡Aca! ¡Ya! Muy bien gabriela excelente abril 420 menos 18 402 402 402 ¡Bien! Perfecto abril perfecto 20 muy bien abriela muy bien abril abril Alejandro ¿terminaste? 394 ¿cuánto este abril ¿cuánto? 394 394 bien ya muy bien Tiago el resultado ¿no? Sí mi amor el resultado nomás dime 225 ¿cuánto hijo? 225 bien 225 ¿no? Tiago 225 ¿no? Sí ya bien Mía 197 perfecto Mía muy bien Alejandro mis hijito ¿cuánto te salió? 223 perfecto muy bien Alejandro excelente ya el primer grupo lo hicieron perfectamente ¿ven? fácil la resta solamente es prestarlo no es necesario enredarme tanto simplemente le hago el préstamo en la parte de arriba a los chicos desarrollen aquí sus restas tengo hasta abril tengo la primera parte de niños que llevan buenas restas perdón hasta Gabriela me falta a partir de José ahorita voy a dar el segundo bloque Génesis ya sé ya sé la respuesta Mía ya sé la respuesta de la suma del niño a ver Génesis 482 482 ya a ver la recta era 831 menos 348 Génesis ¿en qué se convierte ese 1? en 10 no la decena le suma 11 muy bien Génesis 11 ¿y cómo? ¿qué se queda en 3? porque el 3 le presta una decena y si le presta una decena es 11 perfecto Génesis y ahora ya ahí ya vas a poder quitarle 8 menos 11 y el 2 ¿tú le puedes quitar 4? ¿le puedes quitar a 2? no no es cierto tiene que seguir prestando entonces el 8 se queda como 7 y el 12 se convierte en 12 y ahora tú restas 4 para 12 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 yo no he hecho nada 8 y a 7 le quitas 3 a 7 le quitas 3 en 4 4 480 480 480 11 menos 8 ¿verdad? 11 menos 8 claro 483 ¿cuánto le falta a 8 para llegar a 11? sí 8 9 10 11 3 483 era ¿ya mi amor? ajá bien muy bien gracias por explicarme ya hijita segunda 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 vuelta para José atento José chicos vayan trabajando su libro estoy poniendo su libro la siguiente la siguiente supongo que eso ya lo desarrollaron ya vayan trabajando los demás allí la siguiente atento José 503 Josecito Josecito precioso ¿me estás escuchando hijito? 500 500 ya 503 menos 126 José Baeza Dani Danielita 325 menos 19 325 menos 19 Arianna Olea Arianita Arianita ¿me estás escuchando hijita? Arianita entró Arianita 430 Arianita 430 menos 117 Diego Padilla viejito viejito tienes que salir bien en esta operación 431 menos 79 viejito Diego Danielita ¿ya notaste tu número? 325 menos 19 ¿ya? eso es para ti sí ya sí Armando Armandito a ver aquí te voy a sacar 20 Armandito si me desarrollas esto yo tengo el resultado Armandito tú solo tú solo 403 Armandito menos 29 Armando 403 menos 29 Danielita ¿cuánto fue? 403 Armando solo 403 menos menos 29 ¿cuánto fue Danielita? 309 300 ¿cuánto Dani? 306 bien Danielita 20 Josécito ¿cuánto te salió? 3 Josécito ¿cuánto te salió? ¿cuánto te salió? estoy pensando estoy pensando ¿qué es? ya tienes que ya hijito trata de hacer los préstamos arriba ok Josécito ¿no estás? ¿Ariana ¿cuánto le salió? ¿Arianita ¿cuánto le salió? Danielita hasta ahorita Danielita va ganando en este grupo Diego ¿cuánto te salió? Dieguito lindo ¿cuánto te salió? Armando tú solito a ver trata de restar Diego le he dado una cifra 431 menos 79 ¿qué? 431 menos 79 ¿cuánto te salió? ¿cuánto te salió? 31 ¿qué página es? a la página del libro 231 menos menos 79 Antonella están desarrollando la página 152 y 153 ya lo averigué a mí ya lo averigué a ver quiero ver tu resta a ver Armandito tu resta encontré en el libro y a ver ¿cuánto te salió Armando? tu operación fue a ver mi operación fue 403 más 29 ya ¿cuánto salió? 374 ¿cuánto me dices? 374 bien Armandito muy bien 374 excelente perfecto a ver este viejito ¿cuánto te salió? 374 374 viejito escúchame mi amor fue 431 menos 79 hijita está grande en tu pantalla ya me hicieron un ratito ya ahorita lo voy a poner más ¿está bien ahí? ¿sí? ¿más? ¿está bien Danielita? un poquito más ¿cuál? la parte de arriba ¿hasta ahí está bien? ya ¿listo Daniela? ¿sí? bien viejito me falta el tuyo mi amor me parece que está errado a ver otra vez 431 menos 79 fue la cifra a ver viejito ¿cuánto salió? ¿cuánto salió? ¿ya? me dice después ¿cuánto salió? ¿arianita? ¿cuánto le salió? ¿arianita? ¿olea? ¿cuánto le salió? josecito ¿ya me dijiste tu resultado? y estoy esperando cuando me va a tocar jose ya te di el número josecito ¡ah! 327 ajá bien 77 ¿no? bien ahora le toca a el turno de a ver ya fue para día armando ya corinita calé y enzo corina corina corinita copia por favor 400 410 menos 410 menos 18 corinita 410 menos 18 calé calé hijo copia 530 menos 29 y enzo en cito copia en cito copia 431 menos 29 431 menos 29 29 Emanuel 29 29 29 431 menos 29 en cito ¿sí? Emanuel copia 300 305 menos 39 Emanuel eso es tuyo 305 305 305 39 Caciel ¿cuál es el año? Calecito el tuyo era 530 menos 29 Caciel 520 520 520 Joaquín 520 menos 39 Caciel 520 menos 39 Y por último Joaquín Joaquín 410 Joaquín Caciel 410 menos 98 Mis a mí no me dictó Antonella ¿no te dicté? Ay perdón mi cielo ya Antonella copia Mis el mío es 590 509 ¿Mi cuadera? Caliente ¿cómo salió? 509 ¿te salió? 501 Ah 501 Muy bien Excelente ¿Cuál es mi suma? Antonella Es resta Corazoncito 330 Con tu número Antonella 330 menos 78 Ya Eso es tuyo A ver Encito ¿Cuál es tu resultado? Mi me lo puede repetir No es que si nada Por favor Es Diego Que dice A mí me tocó 402 402 Un ratito Por favor Ahora voy a llamar Uno por uno Antonella Fue 330 Menos 78 ¿Ya? Bien Ya Encito ¿Cuánto te salió? Enzo 402 Muy bien Encito Excelente 2 menos 2 0 Corinita ¿Cuánto te salió? Corinita Yo tengo la respuesta La respuesta de quién? ¿De Joaquín? Sí A ver Dime Joaquín ¿Cuál es tu respuesta? 300 300 312 312 312 312 312 312 Joaquín A ver Vamos a ver Joaquín Ese Le prestaste 1 A la decena Se convirtió en 10 Y ese 1 Quedó como 0 No es que le presté 1 Ya Ya A 10 Le quitas 9 A sal Excelente 302 Excelente Muy bien Joaquín Perfecto Casielito ¿Cuánto te salió? Todavía no me responde Casielito Emanuel ¿Cuánto te salió? 334 334 Mis Claro Porque se convierte en 15 No es cierto Pero Ajá 7 Mis 34 A ver Emanuel El 0 Que está al ladito Del 5 Tuvo que convertirse En 10 Primero No es cierto Si se convierte en 10 Ya Ahora le presto una decena Y se queda como 9 Y esa decena Le pasa al 5 Entonces sería 3 ¿Pero que está en 5? A 9 le quitas 3 Emanuel A 9 le quitas 3 6 ¿No? 6 ¿Cuánto sale? A ver nuevamente Hazlo hijito 305 Menos 39 De 9 De nuevo hazlo ¿Ya? El cambio va a ser arriba Emanuel Arriba es el cambio Ese 0 Que está al lado del 5 Primero se convierte En 10 Para que Para que le pueda prestar Una decena A las 5 unidades Si le presto una decena Se convierte en 15 Y ese 0 Que era 10 Se queda como 9 ¿Cuánto te salió? A ver Haz el cambio arriba primero Facielito ¿Cuánto te salió? Facielito precioso ¿Cuánto te salió? 481 481 A ver Vamos a ver Si es cierto Ajá 1 Muy bien Esto se convirtió en 1 Esto se quedó 4 Ah 3 Perfecto Facielito Muy bien Excelente Me falta Me falta Me falta Antonella Y me falta Este Emanuel Mi yo sé cuál es mi resultado ¿Cuál es Cielito? ¿Cuál es? Dime 252 Perfecto 252 7 8 9 10 11 12 Muy bien Muy bien Antonella Emanuel Corinita Fue esta Corina también Corinita Fue esta Corinita Es 382 382 Ajá A ver Claro Se convirtió Esto se convirtió Todo como 10 A 10 le quitas 1 236 236 Corinita Te dije Te dije 410 Menos 18 ¿Verdad? Mis 236 Un ratito A ver Emanuel Mis ya estoy avanzando el libro Sí tiene que avanzar el libro Tiene que avanzar el libro ¿204 Emanuel? Solo se ve la parte de arriba 236 236 236 Emanuel ¿Qué siempre te di? Te di 305 Menos 39 Sí Abajo Ya A ver Emanuel Debe haber un error ahí 6 789 Emanuel Verifica de nuevo Cielo ¿Ya? Verifica 266 ¿Me has dicho? Emanuel 236 236 236 Hay algo que está errado ahí A ver nuevamente Mira El 0 primero es 10 Emanuel El 0 se convierte en 10 El 0 se convierte en 10 No vale nada No, pero como tienes que prestar Tienes que seguir prestandole una decena Ese 0 para que le pueda prestar al 5 Se convierte en 10 Primero Ese 0 para que le pueda prestar una decena al 5 Emanuel Se convierte en 10 ¿Ya? A ver Lo rectificamos Antone ¿Cuánto me dijiste Corinita? La que me faltaba Corinita, perdón No, no, no te No, estuve atendiendo a otro niño Discúlpame, mi cielo ¿Cuánto me dijiste? 392 Perfecto Muy bien, Corinita Excelente Solamente me falta luego con este Verificar con Emanuel Listo, chicos Ahora, su libro Ustedes tienen allí Ustedes tienen allí Niños La recta Fácil En su libro No es necesario prestar Si tú estás haciendo una recta Fácil Ya lo hice Perfecto Entonces me parece muy bien Ya creo que ustedes han podido terminar Estas operaciones Ya lo hice No, eso no No sabía cómo hacerlo Esperaba Ya, desarrollalo Entonces desarrollen Puedes acercar un poco Un poquito Puedes acercar Ya, solamente pon Génesis Pon 248 puntos Menos 128 Y tú resta ¿Ya? Fácil 8 menos 8 0 4 menos 2 2 2 menos 1 Ya sé cuánto me salió Ya, haga el de abajo ahora 120 120 Ya, el de abajo El de abajo 462 puntos Menos 320 puntos Y acá le pones Esa es la que no sé No puedo Pero sí Como que no Pero Génesis No sé cómo Estoy prestando Génesis Acá tú le quitas 0 ¿Le quita algo al 2? ¿Le va a quitar algo? Entonces baja el 2 ¿335? Sí, Emanuel No Sabe 305 menos 39 Este, Emanuel A ver 266 Me sale a mí Está bien ¿Sí? Ya lo resolví, mis Ya ¿Terminaron? ¿Terminaste Génesis? Sí Yo sé cuál es el segundo Es 142 Ya, muy bien Siguiente Ese lo estoy pescando Ya 530 A ver Eso Enzo 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 Desarrolla 305 menos 39 Pero no escuché bien 305 Menos 39 Ah, sí ya lo hice Sale 266 Claro 266 Emanuel Salía 264 ¿Verdad? Emanuel Salía 264 264 ¿Tu cifra? Emanuel ¿Te salía 264? Esa es la última Ya sé la respuesta ¿Cuánto te salía, hijito? No, no Es que yo puse lo que tú me dijiste ¿Cuánto te salió? Me salió 230 No, Génesis Yo estoy preguntando a Emanuel ¿Cuánto te salió, Emanuel? Espera, Miss